Estamos en tiempo de elecciones, como vienen unos anillos de banda, y hay que decantarse, hay que decantarse, claro que sí, superhéroes, F-Cómic, esas son las que van a dar las elecciones, por Dios, mucho mejor los de Marvel, los de Marvel, Hulk, Spiderman, Tormenta, Baja Parada, Superman, héroes con gama, con clases, y con los calzoncillos por fuera, pero esos no son superhéroes, son muy limpios. Oh mira, vamos a ver, una isla plena, que despacio, que mejor, y un multimillonario, Batman, Superman, vamos a ver, los que estáis aquí, conmigo, Batman, Superman, Batman, Superman, Batman, Superman, ahí está, este es mi electorado, a ver, a ver, a ver, que se está ordenando de comprar el voto, pero los buenos son Hulk y Spiderman, por favor, los de aquí, Hulk, Spiderman, Hulk, Spiderman, Hulk, Spiderman, Hulk, Spiderman, Muy bien, vamos a ver, una vez cada uno, a ver quién tiene más polé. Hulk, Hulk, Spiderman, Hulk, Spiderman, Hulk, Spiderman, paling, hascuta elmor, Bueno, estamos un poco solos aquí, se está solo en el... Vamos a ayudar, hay tanto lucha aquí de superhéroes, que mejor que vengan a todos los niños, necesitan ayudarnos. Superhéroes, mini superhéroes... que quieran, que quieran, que quieran. Álvaro. Mira, tú ves Jorge y Valeria. Ya no hay más barbita. Él, como no tiene el micro, lo irón poniendo también por este lado. Cuando yo cuente cuatro, nos fuimos todos a la vez. Es que es lo que es que no tengo. Técnica depurada. Perfecto. Qué técnica depurada. Ahora. Nosotros necesitamos ayudar a hacer ellos y desplazarnos. Venga, tienes que seguir, eh. Go, go, go. What man Superman. Who is Spider-Man? What man Superman. Who is Spider-Man? Who is Spider-Man? Yo soy religioso, un bando de héroes, cuando se ven en los superhéroes. Yo soy religioso, un grupo de héroes, cuando se ven en los superhéroes. Yo soy religioso, un grupo de héroes, cuando se ven en los superhéroes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un fuerte aplauso para este grupo de superhéroes y para el futuro del superhéroe. Muchas gracias Fernando José, Samuel, Michel y a Dios de Nencia. Gracias Tony y Marta. Gracias por venir. Os esperamos en futuras ediciones. ¡Horra! 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 ¡Horra!